Hola, hola familia. Primero que nada, espero estén teniendo un bonito día. Buenas tardes. Esto lo hago para aclarar un poquito sobre el video que está circulando en las redes sociales, el cual yo mismo hace años le enseñé a mi esposa, porque la señorita quería extorsionarme con ese video. Quería dinero. Yo le dije, no, no te voy a dar dinero. Pero yo enseñé eso a mi mujer. Le enseñé el video a mi mujer. Yo solucioné los problemas con mi mujer. Acepté mi culpabilidad y lo que dije fue decirle, esto pasó, aquí está. Entonces, ella y yo, eso es pasado. Eso ya lo pisamos ella y yo. El detalle es que aquí yo no sé por qué la señorita lo saca ahorita. O sea, ¿quieres fama? Ahí está su fama. Ya tiene su fama. La verdad, dice que están llegando amenazas. Mija, ni te topo. No, realmente, ni al caso. Yo soy cantante. Haz lo que tú quieras con tu vida, con tus redes sociales. Ya lo sacaste, pues, ni modo. ¿Qué le voy a hacer? Pero, gracias a Dios, yo estoy bien con mi familia. Estoy bien con mi esposa. Yo, desde entonces, a mi esposa la trato como reina y la voy a seguir tratando como reina. Yo los voy a compartir porque están buenísimos. Y a la señorita que quería fama, pues, ahí está su fama. No les puedo decir nada más, más que, pues, gracias a todos por hacerme la tendencia número uno. Y yo, gracias a Dios, estoy bien con mi familia. Les mando un fuerte abrazo. Dios me los bendiga a todos. Tema aclarado. Y no me queda más que decirles. Gracias. Cuídense mucho. Me mandan los memes. Sí, yo los comparto.